¿Sería usted tan amable de profundizar en el tema de la oración, por favor? Muchísimas gracias desde ya. Dios lo bendiga. Jorge Lorenzo, Argentina. Qué bueno que estemos interesados en la oración, porque al fin y al cabo eso es lo que nos fortalece para que nosotros podamos un día alcanzar la victoria total. Y cuando hablamos de oración, hablamos no solamente de oración con palabras formales como las que encontramos en el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, porque es la única oración que Jesús le da a sus discípulos, no hay otra, y es la oración que ellos repitieron una y otra y otra y otra y otra vez. Así que la oración es importante que se repita. En el caso de Jesús le da solamente una oración a sus discípulos y es una oración perfecta, maravillosa. Las oraciones formales son muy importantes, pero también la oración que brota de nuestro corazón. ¿Y cuántas cosas tenemos que decir al Señor? Decía Teresa de Ávila, orar es platicar con ese que es el amigo. Y ese que es el amigo es Jesucristo. Y no solamente es importante platicar con Él, no solamente es importante hablarle a Él, pero también es importante escucharle a Él. La oración no solamente entonces hablar con Dios, la oración es también escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Un ejemplo importantísimo es Santa Mónica. Santa Mónica, ella pudo haberse dado por vencido. La fiesta de Santa Mónica la estamos celebrando estos días, igual que la fiesta de San Agustín. Agustín era un muchacho muy parecido a Francisco de Asís, muy parecido a Ignacio Loyola, muy parecido a muchos santos que en su juventud por un tiempo no querían nada que ver con Dios. Dios, eran parranderos, eran mujeriegos, tomaban de todo lo que usted se puede imaginar. Pero ahí estaba Mónica en este caso. Y Mónica no se dio por vencido. Mónica se fortalecía en la oración. Y Mónica sabía escuchar la voz de Dios que le decía, paciencia, paciencia, no en tu tiempo sino que en el mío. Y eso es una de las cosas maravillosas que escuchamos a través de la oración. Que el Señor nos puede decir, ya me lo rendiste a mí, ya me lo entregaste a mí, entonces yo voy a hacer la obra. Como lo que te toca a ti es seguir empujando la roca, pero yo voy a ser el que la voy a mover. Yo voy a ser el que la voy a mover en su debido tiempo. La oración es un diálogo, hermanos. Y Dios habla de muchísimas maneras. Y si nosotros nos aquietamos en el silencio de nuestra oración, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios en un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, cuando leemos la Santa Biblia, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Palabra que es como espada de doble filo, dice la carta de los hebreos. Que penetra. ¿Para qué? Para quitar de nosotros todo lo que no es de Dios. Y llenarnos más y más de la presencia del Señor. La oración es escuchar también a Dios. Y Dios nos habla a través de su iglesia. Dios nos habla a través de un amigo. Dios nos habla a través de un sacerdote. Dios nos habla a través de un programa con los caprimoniosos de Católica. ¿Por qué no? Y Dios nos habla también a través de nuestra conciencia. Dios nos habla. Dios nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Y Dios nos guía con su santo espíritu para que podamos nosotros fortalecernos cada día más en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo. Muchísimas gracias a ustedes por su interés de orar. Oren, oren. Sobre todo leyendo la Biblia. Sobre todo sacando palabras que salen del profundo del corazón. Y también palabras que son escritas, palabras de oración formal. Lo importante es orar, hablar con Dios, pero también esperar que Dios nos hable. Porque Él tiene mucho que decir. ¡Gracias!